A pesar de que el hermetismo es absoluto, ya se puede observar movimiento en Sierra la Milla del futuro rodaje de Juego de Tronos en la provincia. La sexta temporada de esta ficción televisiva también mostrará en la pequeña pantalla otras localizaciones almerienses, como la Alcazaba, el Faro de Mesa Roldán en Carboneras, las canteras de Yeso de Sorbas y el cinematográfico Desierto de Tabernas. A este paraje del Chorrillo, en Pechina, ya han comenzado a llegar los primeros equipos de Juego de Tronos, la popular serie de la HBO que rodará su sexta temporada en distintas localizaciones de la provincia entre el 10 y el 23 de octubre. En concreto han llegado hasta Almería procedentes de Belfast cuatro camiones cargados con el material para la construcción de los decorados de la serie, trabajos que comenzarán previsiblemente el lunes, ya que se espera que mañana viernes lleguen a Almería nuevos equipos de la producción. Con este nuevo rodaje, el paraje del Chorrillo se consolida como escenario de cine, ya que hace tan solo dos años fue una de las localizaciones elegidas por Ridley Scott para el rodaje de Éxodus. Además de Almería, la sexta temporada de Juego de Tronos visitará Girona, Peñíscola, el Castillo de Santa Florentina en Canet de Mar y el de Zafra en Guadalajara. A la espera de seguir conociendo detalles sobre la nueva entrega de una de las series más afamadas de los últimos años, la provincia se prepara para recibir a otra superproducción.